Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Sandra Borges, bienvenidos a Superlike. Inicio recordándoles que este lunes es el gran estreno de Café con Aroma de Mujer. Nos vamos a deleitar viendo los hermosos paisajes del eje cafetero y con la historia de amor entre una colombiana y un extranjero dentro de los cafetales colombianos. Seguimos hablando de nuestras producciones y en especial de una pareja que saltó de la realidad a la pantalla. Se trata de Laura de León y Salomón Bustamante. No se pierdan mañana, gran final de Pa' Quererte.